El trabajo es mucho para un desarrollo integral. Brasil, Bolivia, un periodismo sin frontera que puede llevarnos a un joven detenimiento. Me preocupa cuando en alguno de los casos hay instituciones en las que utilizan los medios para enfrentar. Nosotros queremos venir acá y decirle que los lugares, los medios de comunicación queremos para integrarnos, para conocernos más, para trabajar juntos en el desarrollo y más comunitario del ejercicio de nuestra región fronteriza. El trabajo es muy rico para explotarlo de una manera natural.